Los sábados de noviembre a las 21 horas en la nave escénica en Ovideolago 578, ahí en el querido barrio de General Paz, se presenta la Cuca y la Rosy Cuéntamelo Tú, show televisivo hacia la integridad y la circulación. Y para hablar justamente de la Cuca y la Rosy, tenemos a las actrices en escena, Camila Murias y Lucía Castaños, y además a su directora, Cintia Brunetti. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿cómo va? Un placer que podemos compartir este ratito conversando de esta obra, y bueno, quiero que me cuenten cómo empezaron este dúo de personajes, dónde nace la idea, en quiénes o en quién se inspiraron para armar a la Cuca y la Rosy. Bueno, la Cuca y la Rosy nacieron en el 2016, como compañía OLE Teatro, las tres, aquí presentes, y ahí formamos la primera obra, que es Acción de Concretamente, y nace de las ganas, muchas ganas de actuar, crear y salir al vuelo rápido. Y muchos caprichos dados con mucho placer, y con Lucy, que es la Cuca, dijimos, bueno, queremos armar algo, qué sé yo, pero ser dirigidas. Y ahí le llamamos a la Cintia, que nos estaba pensando, casualmente. Y ahí nació el trío desafortunado, y empezamos a crear, y bueno, empezó eso como a surgir ideas, y la Cintia desde la dirección, dando los avales o no, según lo que la escena funciona o no. Sí, sobre todo cuando las chicas me convocan, que claro, yo las estaba pensando también para proponerles actuar, fue esa cuestión que cuando uno se piensa y después la otra te llama, bueno, y se dio, se dio muy fluidamente. Y una de las primeras cuestiones que las chicas querían trabajar era la estética de Almodóvar, de las películas de Almodóvar, entonces un poco el germen de la Cuca y la Rosy está como en ese encuentro. También hay un cruce con dramaturgias propias, que eso hace que digamos, es como la identidad de la Cuca y la Rosy, dramaturgias que se relacionan con, bueno, con lo que nos sucede en la vida y lo que nos estaba sucediendo en ese momento, entonces, tal vez sin querer queriendo, debino en esta cuestión del coaching, porque al hablar, digamos, de lo que nos pasaba, porque era, mucho del ensayo era tomar mate, tomar té, comer criollitos y facturas y hablar de lo que nos pasaba, y en un momento nos dimos cuenta que eso era, que ahí estaba el germen de lo que iba a ser la Cuca y la Rosy, porque a lo mejor por ahí uno le quiere dar como otro tono u otra búsqueda, quiere iniciar una búsqueda más, a lo mejor más intelectual, y en realidad muchas veces en los procesos artísticos lo creativo está en ese encuentro, hasta que uno se da cuenta y dice, esto que estamos haciendo es esto, es esto lo que nos une, lo que nos da placer, nos da deseo, nos da el impulso creativo, y una vez que nos cayó esa ficha, bueno, fue como un tobogán, así una catarata de textos, imágenes, y así surge la idea de hacer la acción concretamente como un coaching de plenitud y fortalecimiento emocional, ese fue el primer título, el primer título que pudimos elaborar después de tantas... Creo que hay algo que surgió, ahora pensando y recapitulando, que al principio yo creo que ninguno tenía claro que íbamos a laburar con el humor, como que el humor se dio, y el tipo de humor al que fuimos, lo fuimos generando, creo que eso también fue como que el río nos fue llevando a eso, pero no tengo el recuerdo yo de decir que hagamos una obra de humor, no, no, tal cual, de vino en humor, cuando vimos que de vino en humor, también tuvimos que apelar a compañeres, a colegas, que nos dieran una mano en eso, porque el humor tiene un código, tiene una forma, tiene ciertas recetas también, que estaba bueno tenerlas en cuenta, eso fue como una ficha también que nos cayó, el darnos cuenta que estábamos haciendo humor, porque las tres somos actrices, somos egresadas de la Facu de Arte, somos licenciadas, entonces por ahí era como un registro o un tipo de actuación que teníamos que ver por dónde iba, tampoco había como caído en la cuenta, pero sí es cierto que en un momento nos dimos cuenta, entonces una de las personas que aportó muchísimo fue Jorge Montiagudo, al hablar con alguien que sí hace humor y sí tiene claro el código, bueno, nos devolvió muchas cuestiones ahí escénicas y pudimos como poner a punto cuestiones que estaban ahí sin nombrarse y a lo mejor en un gris, en medias tintas y pudimos como hacer como ese ajuste, digamos, en el código actoral y el código de la escena también. Lucía, te quiero preguntar si, por ejemplo, ustedes cuando trabajan a estas personajes, si cada una se puso a escribir de alguna manera, no sé si, bocetar su propio personaje, sus propios monólogos para unirlo a otro trabajo, o siempre lo hicieron entre las tres, como cuando se juntaron con el té, el mate o los bizcochitos ahí al principio. Creo que un poco de todo, pero originalmente surgió con textos que la Kami había escrito, en los cuales estaba su personaje, pero el primer texto que la Kami escribió apareció una Cuca y una Rossi, de hecho ella las bautizó y no sabíamos por qué ni de dónde, pero apareció Cuca y Rossi. Era su texto en el cual aparecía la Cuca, pero hablaba de la Rossi. A partir de eso yo ya había escrito algunas cosas que también fueron marcadas con la Cintia, en estas reuniones de mate, té y criollitos. La Cintia fue la que nos fue diciendo, bueno, con esta estructura prueben a armar así, con esta estructura prueben a armar así, pero cada una más o menos fue escribiendo lo propio. Y en escribir lo propio también empezamos a escribir cosas que eran para las dos, porque, como habrás visto, hay momentos que está la Cuca sola y la Rossi apoya, momentos que está la Rossi sola y la Cuca apoya y momentos que están las dos. Entonces fue como de lo particular a lo grupal y finalmente se terminaron de codificar algunos textos, como dice la Cintia recién esto del humor, en escena o en los ensayos. Recién por el Cuéntamelo Tú, hemos hecho más reuniones por ahí de dramaturgia, de coincidir en tiempo con la Kami para poder armar algunos textos o ideas, hasta que se armó, pero sí, también teníamos cosas escritas para cada una, cada personaje con su persona, cada persona con su personaje. Bien, por lo que voy entendiendo, en esta de Cuéntamelo Tú, sería la versión acabada de todo esto que empezó hace un tiempito, ¿no? Me refiero a acabada en cuanto a trabajo y seguramente ustedes más cómodas, mucho más cómodas, más pulidas con los personajes y demás, ¿no? Con lo que están transmitiendo, lo que están contando. Bueno, ahí quiero ir justamente ya a Cuéntamelo Tú y que me digan por qué decidieron ponerle este formato televisivo. A mí algunas cosas se me ocurren, quiero hacerlo con medio previo y después me corrigen. Ya que lo nombraron Almodóvar y demás, obviamente está Rosy y a mí se me viene Rosy de Palma, obviamente el color rojo que está presente. Hay muchas cosas, algunas publicidades absurdas en las películas de Almodóvar en televisión. Yo no sé si va por ahí el criterio o lo vieron en otro lado o otro día, porque sí. Estaban viendo un día Canal 10 y dijeron, mira, podemos hacer esto. Inicialmente, si la producción me confirma, en el año 2019, cuando empezamos a cranear la segunda obra, una de las cosas que empezaron a surgir, hablando de prepandemia, ¿no? Fue de lo de las transmisiones en vivo de nuestra obra, porque empezamos a ir a hacer una obra de acción concretamente a un bar y se transmitía en vivo y de golpe veíamos que alguien ponía me gusta en el vivo, lo incorporamos en la escena. Era, ay, mira, desde la casa no he podido venir, pero yo tengo el registro de eso, que empezamos a incorporarlo y empezamos a hacer transmisiones en vivo fuera de la escena. O sea, armamos un par de transmisiones en vivo de la Kuki y la Rosy en un baño de espumas, haciendo un juego de tarot, de la Kuki y la Rosy en su casa tomando un té. Y eso fue como un primer acercamiento a la cámara de la Kuki y la Rosy, más allá de que ya habíamos hecho unos spots para la difusión, de cómo son la Kuki y la Rosy fuera del coaching. Y ahí nos interesó la cámara y el vínculo con eso. Pero después con la pandemia empezó a acrecentarse más eso y empezaron a aparecer, fue lo que las sostuvo vivas, digamos, las transmisiones en vivo y los videos, siempre siendo personajes. Pero empezamos a tomar las referencias de los programas televisivos de los 90, de estos juegos medios absurdos y que ponen al espectador en un lugar de jaque, que es como medio bizarro porque no se entiende si es verdad o es ficción. Y creo que eso fue como lo que nos pulsionó más de crear el programa de TV de la Kuki y la Rosy. También porque justo en la pandemia nos invitaron a un par de programas de acá de Córdoba, a los personajes, entonces hacíamos un pequeño monólogo de ambas. Y además hablábamos de la obra, de que nos podían buscar por las redes sociales porque no había en ese momento posibilidad de hacer el espectáculo en vivo. Y también con esto de pensar, bueno, la Kuki y la Rosy les ha ido tan bien estos años haciendo el coaching por todo el mundo, por todo el universo, como ellas dicen. ¿Qué es lo siguiente? Queríamos ir a jugar a esto. Si los personajes son tan famosos, les fue tan bien, son tan exitosas, bueno, lo siguiente es mínimo un programa de televisión. O sea, Susana Jiménez, súper conocida, súper famosa, tuvo su programa, la Kuki y la Rosy también lo tienen que tener. Entonces creo que también de ahí fue el germen de decir, bueno, lo siguiente, el siguiente paso para ellas es el programa de tele. Es lo mínimo que la Kuki y la Rosy pueden tener después de tanto trabajo tan exitoso. Y jugar a eso, al éxito que ellas creen que tienen. Eso es muy divertido también. Sí, como un poco ficcionalizar la ficción, creo que es lo que hicimos. O sea, le dimos un contexto de ficción a la ficción que habíamos hecho y ellas se comen el viaje de esta fama y nosotras las ayudamos a hacerse cargo de eso. Pero bueno, esto es lo que decís de las publicidades de Almodóvar, porque creo que eso ya, como no lo tomamos como referente puntual, para, cuéntamelo tú, pero se ve que sin embargo ya está en este código que manejamos. Claro, eso iba a decir, que por ahí Almodóvar fue el germen para la construcción sobre todo de los personajes. En la ACCIONA, la Kuki y la Rosy fueron como asentándose como personajes, como las chicas fueron como creando la individualidad de cada una, porque al principio eran como medias parecidas, digamos, todavía no tenían una identidad, entre comillas, y a medida que hacíamos las funciones le íbamos encontrando como el tono de actuación a cada una, las diferencias, pero el germen, digamos, fue pensarlas desde ese lugar, ¿no? Desde Almodóvar, desde esa cuestión de que hablan en español, con la Z, con la F, y hablan así, y en realidad somos corbaobesas. Todas esas cuestiones se fueron configurando y a medida que pasaban las funciones, bueno, como que se iba solidificando el personaje. Entonces ya en el Cuéntamelo Tú llega la Kuki y la Rosy, o sea, llegan las chicas con el personaje mucho más sólido, digamos. O sea, creo que también hay una cuestión con las improvisaciones, que eso fue un desafío para la primera obra, que para esta obra ya lo tienen mucho más aceitado porque saben qué diría la Kuki o qué diría la Rosy, si el espectador o la espectadora dice tal cosa, o si sucede tal otra, o si... Ya lo saben, ¿sí? Porque lo han construido a lo largo de estos... ¿Cuánto hace que estamos juntas? ¿Seis años? A lo largo de estos seis años. Entonces ya para el Cuéntamelo Tú, las referencias fueron, como decía Camila, los programas de los 90, por ejemplo, Tuzam, Tuzam era un mago de los 90, el que doblaba la cuchara, el que se comía un alfiler y le salía por la panza, bueno, quienes eran de la época se acordaran. Nosotras tomamos algo de eso, entonces en el show en vivo hay un espectáculo de magia, ellas dos hacen magia. O sea, si en el ACCIONA concretamente leían los registros akashicos, acá van un paso más y ya hacen un espectáculo de magia, adivinen lo que piensa la gente. Realmente, o sea, el espectador, el espectador se siente interpelado por eso porque realmente adivinan lo que la persona está pensando. Digo, hay algo de eso que nos interesaba también. Bien, siempre desde el tirar fruta. La escenografía tiene dos sillones que son dos frutas porque en realidad tiran fruta todo el tiempo y eso nos divierte, nos divierte muchísimo. ¿Me cuentan a propósito de la escenografía quién estuvo a cargo del diseño escenográfico, de las luces? Bueno, eso fue otro de los grandes cambios de esta segunda producción que es como que nos fuimos a usar con todas sus letras los elementos escenotécnicos de un teatro, como que nos daban ganas de eso, pero nos dimos cuenta que éramos re poquitas para todo eso. Entonces empezamos a armar equipo, ahí se sumó Tomashi Anola, primeramente en la asistencia de dirección y después en diseño y operación de luces. Nos dimos cuenta que la escenografía también era una parte muy necesaria que en la primera obra no teníamos y le llamamos a Lilian Mendizábar para hacerle el diseño escenográfico y parte de la realización que compartimos con el grupo y con Daniela Aymeta, que es otro escenógrafo del circuito teatral. Y nos dimos cuenta que también queríamos un diseño gráfico como potente, le llamamos a Dani Barrio Nuevo, necesitábamos un colchón sonoro que nos sostenga, cual show televisivo, ahí le llamamos a mi hermana, que es música, Virginia Murias, hizo la composición musical y Simón Garito Navandía hizo la grabación en estudio y una de las cosas primordiales que estoy olvidando, porque eso sí fue lo primero, es que nosotras consideramos que la Kuki y la Rossi se sostienen ellas con sus vestuarios y sus vestuarios en algún punto son su estudio y su escenografía que pasó en la obra uno, en la que yo estuve a cargo del vestuario y en esta segunda obra iba a estar, hice una primera idea de diseño y ahí dije no, no quiero más, yo quiero actuar. Y bueno, y fue la buena decisión en pos de la propuesta, digamos, creo que para poder como ubicarnos en los roles y ahí llamamos a la grosa de la Julia Blanca Gómez que nos hizo los grandes vestuarios, terminó el diseño en base a nuestras necesidades y hizo la realización y eso estuvo bueno porque fue de los primeros objetos, por así decirlo, que tuvimos en los ensayos y ensayamos con eso, que es lo que nos da material también, porque, qué sé yo, yo en la persona no estoy acostumbrada a usar tacos en la vida y bueno, subirme al taco una hora, me cambia la postura, tenemos las dos, unos tocados gigantes que nos cambia el porte, bueno y permanentemente así, entonces ensayar y tener la posibilidad de hacerlo en el proceso creativo con eso, creo que también alimentó la propuesta. Chicas, quería saber en esta cuestión del humor, que ya lo nombraron a Jorge Montiagudo, cómo se sintieron trabajándolo como tal, es decir, ustedes hablaban de esto, de todo el trabajo que les llevó, porque como ustedes saben, el humor para hacerlo bien, hay que tomárselo muy en serio, esa siempre aclaración gastada y demás, pero esta cosa de los pases, los ritmos, quién es el partener por un momento, no pisarse, darle la sutileza de los remates y esas cosas, entonces me gustaría saber, cómo se sintieron trabajando con eso, si costó con el adicional, por supuesto, de lo que tiene que ver de hacer el español castizo. Bueno, en relación a esta pregunta, hay algo que comenzamos a trabajar, que es en relación al ritmo oral, ¿no es cierto? O sea, la escena comenzó con un ritmo, comenzó, o sea, pensamos, no comenzó con un ritmo, comenzó pensando en los ritmos actorales, había mucho texto, entonces, para mí, yo le decía, chicas, esto tiene que ser como un picadito de cosas, tiene que ser como una invasión de cosas en el oído del espectador, de la espectadora, y entonces empezamos a trabajarlo desde la musicalidad de los textos, desde la corporalidad, las dos, Camila y Lucía, bailan, entonces había algo de ese material latente, que nos sirvió muchísimo para construir escenas que tuviesen movimiento, ritmo, y el humor tiene algo de eso. Después fuimos como desmenuzando un poco más, y con, digamos, ayuda de Jorge, y bueno, y personas que nos iban aportando, cuestiones como esto, ¿no? El número tres, como un número clave, en que al número tres sucede algo diferente a lo que se venía haciendo, la repetición, hay alguna, en el Acciona concretamente, hay algo que tomamos, entiendo que es de la técnica del clown, que es esto de la bofetada, ¿sí? En un momento, la cuca empieza como con un ataque así de nervios, y la Rosy, ¡pah! le pega una cachetada, y le dice, ¿cómo le dice, Cami? Inhala la felicidad, y exhala la tristeza. Y exhala la tristeza. Y exhala la tristeza. Entonces en eso, bueno, veíamos que funcionaba, o sea, hay algo de esos gags de humor, que empezamos como a trabajar, y funcionan muy bien, digamos, en el Acciona, en el Cuéntamelo Tú, eso sobrevive, sin embargo, hay algo más del trabajo actoral, que está ahí como más presente, yo lo veo como, más trabajada, todo lo que es la parte de partiturización, parece como la obra comienza y termina, y hay algo de, como si fuese un relojito, un engranaje, una cosa lleva a la otra, y es muy agradable de ver, de escuchar, es como que está como más compacto, salvo en el momento que vamos al porte, que es cuando las actrices se relajan, y bueno, y muestran ese detrás de escena, que en realidad se termina viendo que es todo trucho, digamos, ese programa, que no hay producción, que están esas solas, con dos mangos. Creo que también tiene que ver con, con todo esto que decís sin, digo, la magia de la dirección, la necesidad, de ese ojo, o que observa, y va regulando, o sea, cual operador, operadora, es esto, creo que en la, en la obra uno, en Acción Concretamente, lo que rescatamos, fue esos momentitos, de partitura corporal, que es lo que nos interesa a nosotras, también como actrices, el trabajo del cuerpo en la escena, más allá de que no sea una obra de danza teatro, como poner en juego el cuerpo, en pos de el texto, en este caso. Y creo que lo que pasó en Cuéntamelo Tú, que eso ya lo teníamos muy claro, en que eso había funcionado, y había hecho que los textos puedan escucharse, puedan los espectadores no dormirse, como que dure una hora la obra, 50 minutos, pero porque hay una coreografía que todo el tiempo te mantiene, como en un ping-pong, viendo para dónde va la pelota. Y sí pasó en esta obra, que nosotros con la Lucy presentábamos los textos, en los ensayos, y la scene, en primera instancia, y después se sumó el Tommy, empezó a desmenuzar, y a darnos propuestas y consignas sobre esos textos, donde era, no, para, necesito coreografía corporal. Más allá de que eso, es lo que creo que también nos permite ir a la memoria del texto, le da el viri-biri a la escena. Entonces lo que era un monólogo, terminó siendo un diálogo, y terminó siendo una canción. Lo que era un texto muy bajito, terminó siendo una escena que era una publicidad. Digo, como que tiene que ver con la coreografía, es fundamental. Y con esto que dijo la Cami, que los voy a volver a remarcar, con la mirada de afuera, que es, por lo menos para nosotras, y para estos procesos que hemos hecho, súper fundamental. Porque hay cosas que con la Cami se nos ocurren, que nos gustan, que nos fascinan, y que por ahí no sobreviven, o sobreviven, pero de otra manera. Y ahí está la Cami, también estuvo el Tommy, diciendo, che, esto está bueno, pero es largo, che, yo acá ya dejo de escuchar. Bueno, entonces esto lo transformamos en, bueno, un diálogo con un espectador que llama por teléfono. Bueno, esto va a ser un trap. De hecho, el día que la Cami me dijo, bueno, che, no se animan a raspear, o a hacer un trap, o sea, miramos como y decimos, ¿qué? Y lo hicimos, o sea, lo logramos. Vienen cosas necesarias para generar este dinamismo, y que sea atrayente, como dice la Cami, es lindo de ver, te da ganas de ver más, porque hay un picadito, no solo en los textos, sino en la dinámica de la obra. Cintia, te amamos. Ay, yo les amo a ustedes también. Sí, o sea, a ver, son grandes actrices, ¿no? O sea, uno desde afuera puede proponer, yo cuando les propuse el trap, estaba muy confiado en que lo iban a poder hacer, si bien fue como, ¿qué? ¿un trap? O sea, no, que, ah, bueno, fue como, bueno, fue como fuerte la noticia, estaba muy convencida que lo iban a poder hacer, y de hecho, es una de las partes de la obra que el público se lleva, así como el souvenir, como el, ese pedacito que todos recuerdan. Y lo que iba a agregar es que el aporte de Tomás Llanola fue fundamental también, porque hay algo, cuando uno trabaja en un grupo, hay cierta lógica grupal, que empieza como a naturalizarse, entonces, al venir alguien que trabaja con otros grupos, con otras personas y tiene otras ideas, hizo un refresh, digamos, en el grupo, trajo muchas ideas que vienen de otro lado, con otros imaginarios, con otras referencias, y eso fue realmente un gran aporte de Tomás. Y también esta cuestión del humor, que como éramos los dos que veíamos de afuera, él tiene un humor diferente al mío, y una forma de ver diferente, y eso sumaba un montón, porque había cosas que yo no veía, y él me decía, che, me parece que están cosas, y tenés razón, que bueno, a ver, lo probemos, o sea, como esa cuestión de, bueno, de crear a la par de otro, que está ahí también mirando, está de afuera, digamos, mirando, y que aporta con universos nuevos, eso me parece que, fue como muy atinado, digamos, que él esté en este proceso, sumó muchísimo. Sí, yo iba a decir que realmente, la otra vez te decíamos, che, qué buen equipo, qué buen equipo que hemos armado, porque esto de tener un humor distinto, el Tommy por ahí nos propuso cosas, que no nos hubiéramos imaginado, y que nos vemos en las funciones, que provoca un montón de risa, no sé, el segmento Living, la cambia haciendo las preguntas, ahí la roce haciendo las preguntas, que no puede leer, cosas muy básicas, y un humor que la coca y la roce, por ahí no se le hubiera ocurrido, y la verdad que funciona, y bueno, como que nos saca más brillo. Chicas, nos recuerden entonces, cuáles son las próximas fechas, entiendo que hoy a la noche tienen función, y después cuándo más. Sí, esta noche tenemos función, siempre en el mismo lugar y a la misma hora, la nave escénica, 21 horas, y después el sábado que viene, 26 de noviembre, y la última función del año, el 10 de diciembre, todos sábados. Las entradas se compran por la plataforma antesala.com.ar, en Puerta salen más caras, y no podemos asegurar lugar, así que estaría buenísimo que adquieran las anticipadas, además de que hay promos, que por función hay un cupo de promos de dos por mil, que son de un programa del Instituto Nacional del Teatro, reactivar, así que bueno, también tienen esa opción para el bolsillo, y que no se queden sin plan el sábado de la noche. Cualquier cosa nos pueden escribir en la Cuca y la Rosy, en el Instagram, o en el Facebook, o por la nave escénica, también se pueden contactar, y si tienen dudas, ahí se la sacan. También lo que tiene de lindo la nave escénica, es que previo a la función, se pueden tomar una cervecita, comer unas chipas, entonces bueno, también tiene esta previa que es muy linda. Queremos mandarle un abrazo, a nuestro encargado de prensa y difusión, Fede Chocolo Racín, que está ahí en las redes, y que es gran parte del equipo nuestro. Un abrazo fuerte, el Fede. Y agradecerte a vos, Juan, por este espacio. Cintia, Camila, Lucía, muchísimas gracias, todos los éxitos, y será hasta la próxima. ¿Quién dice la próxima entrega de la Cuca y la Rosy? La próxima obra que estén craneando ahora, de forma inconsciente, teatral y mágica, quién sabe. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, a vos también. Gracias. 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 Gracias.